Voy gritando libertad y no quieren oír, es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad, derecho de la humanidad, es más fácil encontrar rosas en el mar. Esta canción es una canción de mi época, de los años 80, la cantaba Maciel. Era una protesta contra los derechos humanos, contra todo lo que no está permitido, no ya en este país, sino en muchos, sobre la libertad. Bueno, me trasladé a Madrid esta semana y venía especialmente para poder estar en una concentración en la Puerta del Sol, que fue el día 15 de diciembre. Irán viendo mi programa, esta es la entrada para saber el contenido, lo que durante esta semana van a ver en mi canal de YouTube. Y verán muchas grabaciones que hicimos en la Puerta del Sol, en esta protesta por la libertad. Porque quieren quitarnos nuestros derechos, los derechos del LGTBIQ. Esta extrema derecha radical quiere quitar esos derechos. Pues no, señores, no, no. No, para nada, para nada. A ver, estamos en una era de la transformación. El mundo va hacia adelante y ellos quieren ir hacia atrás y quitar leyes que ya están hechas. Las leyes que se hicieron cuando la época de Sabatero, del matrimonio igualitario, de los derechos del colectivo LGTBIQ, y sobre todo también de los derechos y la ley transestatal ya, que eso lo necesitamos ya. Bien, pues verán unas grabaciones que hicimos en la Puerta del Sol. Después de terminar la Puerta del Sol, que grabamos toda, bueno, grabamos parte de toda la concentración que hubo, hubo un programa de debate donde estuvo también Armentero y estuve yo también, donde hablamos de lo que había sido, pues, esta concentración en la Puerta del Sol. Eso lo verán dentro de esta semana, ya lo verán. Y sobre todo, esto último, bueno, tenemos que hacer ahí unos retos, unos arreglos y también podrán ver. Bien, luego también aproveché que estaba aquí en Madrid para hacerle una entrevista a Rufino Arco. Rufino Arco es de la asociación LGTBI-POL. ¿Qué es POL? Policía, Policía por la Diversidad. En esta asociación hay gays, hay lesbianas y hay también transgéneros, que trabajan dentro de la policía para LGTBIQ en defensa de nuestros derechos. Y ahora siendo ahora, en esta España que es de color, de ilusión, de arcoíris, que no estamos en la época atrás, no estamos en el blanco y negro del franquismo, ahí tenemos nuestra policía también que nos defiende y están ahí para que todos los que se han perseguido tengan alguna, hagan su, vamos, hagan, vayan y bueno, protesten, no solo protesten, sino que denuncien ese caso. Y ahí está también la policía, una entrevista con Rufino Arco maravillosa, ya la verán ustedes también. Y sobre todo, cuando llegué a Madrid, antes, el mismo día 15, eso fue por la mañana, estuve y visité Cogan. Cogan es un local que está en la calle La Puebla, que Cogan es la primera asociación LGTBIQ que hubo en España. Pues nada más y nada menos que viene desde 1978. y hizo una entrevista a su presidenta, a Carmen García de Merlo, la presidenta de Cogan. También ella estuvo, evidentemente, junto con muchísimas, casi 30 asociaciones, estaban manifestándose, perdón, concentración, sí, manifiesto también. Y se leyeron un manifiesto, que deberán ustedes también a Carmen, y otras más que hicieron un manifiesto aquí en la Puerta del Sol. Y por lo demás, visité a mi amigo, yo siempre digo amigo de alma, cuando con una persona conectas perfectamente y tienes ese feeling que dicen ahora, ese feeling, esa complicidad, y se nos pasa la hora y las horas, porque estuvimos ayer cenando también en un sitio maravilloso, porque ahora también Canal Sierra de Cádiz, en la avenida de América, en un áctico altísimo, eran 18 o 19 pisos, no recuerdo ahora, fue maravilloso. Tuvimos una cena, se nos pasaba el tiempo, que no nos dimos ni cuenta. Y eso sucede cuando hay amigos que se llaman amigos de alma. Yo además luego me di cuenta, que es curioso, porque los dos, en la astrología, en los actos, estamos unidos, por eso creo que hay esa unión como de alma. Porque yo tengo agua dentro de mi carta astral, él también tiene agua, él también tiene aire y yo también tengo aire. Así que desde aquí, Enrique, un abrazo muy fuerte, fue maravilloso visitarte en las nuevas instalaciones de Canal 33. Y bueno, pues ya os cuento que ha sido una semana aquí en Madrid maravillosa. Además es curioso, porque aquí es nuestro amigo Antonio, que es donde estamos, estamos en su casa, aquí en Getafe, sí, aquí en Getafe. Le digo, Antonio, vamos a hacer en tu casa, ya el último día que estoy aquí, un resumen de lo que va a ser, cosas que voy a poner, sí, 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 lo que quiera. Antonio, tú también eres un amigo de alma. Muchísimas gracias, como nos ha acogido, como eres, porque además es muy curioso, yo siempre estoy, como soy astroga, siempre estoy con los signos. Mi marido Tauro, él también Tauro, eres noble, buena persona, auténtico, tú también eres amigo de alma. Y te doy las gracias infinitas por esta semana que hemos estado aquí, que tu casa la ha puesto a nuestra disposición y hemos estado, pues eso, como en nuestra casa, porque, a ver, hay muchos hoteles y en un hotel puedes venir y puedes estar, pero visitar a un amigo que está en su casa, compartir su casa, su energía, el lugar es maravilloso. Así que, Antonio, te doy las gracias de nuevo, gracias infinitas, por estar en nuestras vidas, en la vida de Rafa, en la mía, tu familia también, por supuesto, hoy sí que vamos a comer con ellos, tu hijo, tu hijo, que bueno, que estará allá, llevo dos años que no lo veo, así que esta tarde me reuniré, comeremos, estaremos también con tiempo para estar con ellos, porque es el único día que me ha dado tiempo para poder estar con ellos, porque mañana ya partimos para el sur, para el bosque. Así que, bueno, pues esto que les cuento es en este primer programa, puedo decirlo de alguna manera, ¿sí?, para informaros de todo lo que esta semana vais a ver en el canal de YouTube de Doris, ¿vale?, pues ha sido un placer estar con vosotros y tengo que decir que esta canción, al principio, me viene otra también, porque como soy altivista, no solamente LGTBIQ, sino también altivista por la paz, veréis que hay aquí algo que es la paz, yo llevo dos tapitas que pone la paz, y altivista por la paz y altivista LGTBIQ, son dos altivismos que se complementan perfectamente, porque precisamente los dos altivismos hablan de los derechos humanos, habla de no a los conflictos, de no al odio, de no al rincón, de sí al amor, de sí a la familia, porque la paz no es solamente la paz en el mundo, que por supuesto que tiene que ser la paz en el mundo, sino la paz con los amigos, la paz con la familia, la paz, la paz, con mayúsculas. Y ya en varias cosas que he hecho también, por la paz con foto, hay una canción también, que para mí es también un español, que ya no está entre nosotros, Antonio, que también la canción, si pudiera, si pudiera, si pudiera, esa canción pudiera, no dudaría, no dudaría volver a reír, completo de la alegría, de no descalmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usan la violencia. Por favor, no usan la violencia, no usan los discursos de odio, por favor, estamos en un momento de unión, de paz, de armonía, de felicidad. Y aprovecho que estamos ya en la fecha cercana también, pues la fecha que viene ahora que es la Navidad, y desde aquí, desde Madrid, para todos los seguidores del Círculo Mágico de Doris, del canal de YouTube, os deseo una muy, muy feliz Navidad, y muy feliz Año Nuevo, muy feliz en una entrada de año, el 2022. Fíjate que el 2022 suma 2, 4 y 6. Es curioso, el número 6 numerología corresponde al planeta Mercurio, que es las comunicaciones, la comunicación entre los seres humanos, el amor, el cariño, el respeto, pero también representa el trabajo. Va a ser un año muy próspero, muy próspero, no ya para España, sino un poco para el mundo en general. Esperemos que este 2022, poco a poco, ya la pandemia vaya remitiendo, y podamos celebrar muchísimas cosas. Feliz Navidad y feliz 2022. Os amo, os quiero.